No sé dónde voy. ¿Cómo le va, familia? Buenas noches, bienvenido. No, estaba con el diario, me hablan los invitados. Hola, Noemí. ¿Cómo le va? Qué bien. ¿Toda de negro? ¿Toda? Toda de negro, sí, sí. Bueno, en otro programa le solía preguntar sobre la ropa interior, no lo hago acá. No, 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 porque hay menores. Esta es Sofía. No se puede. Que no usa ropa interior. Sí, pero no puede escuchar diálogos subidos de tono, estimado Martín. Pero ella me entiende. Sí, sí, muy bien, Raúl. ¿Extraña a la nena? No, todavía no, es muy cercano. Se fue lejos. Se fue muy lejos. Pero hoy con la tecnología la tenés ahí toda la noche. Sí, aparte es para disfrutar, así que estamos muy contentos. Y eso es parte de su futuro también. ¡Hola, Coco! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, hermoso? ¿Bien? ¿Cómo anda? Con una rodilla bastante lesionada. ¿Estás cojo? Pero, Coco. ¿Estás cojo? No, por ahora no. Qué bueno que se le diga a Rengo, ¿no? Subí, no escuchamos nada. ¿Qué le ponen? Gracias. Con esto te mejoramos. Gracias, gracias. El disco de pasta no suena bien. Se hizo un poquitito ahí, listo. Arrancamos con la etapa del diario. Usted se sienta bien. Venga, venga, querido camarógrafo. Por favor. Lo voy a volver loco. Allá, pi. Pero si yo muestro allá, ¿cómo leen acá? No, es complejo lo que me piden. Muy rápido porque no hay mucho tiempo. A ver. Apuestan a un futuro con Esperanza, Morón, Itusengo y Urlingham. Un abrazo a Ventosa, ¿eh? Esto tiene que ver con la apertura del periodo de sesiones ordinarias, tanto en Morón como en Itusengo y en Urlingham. Vamos a contar en algún momento parte del contenido de cada uno de los discursos de los intendentes de cada municipio. Será trabajo hermoso de nuestra editora. En cada momentito podamos poner un poquito de cada lugar, si es que los tiempos nos lo permiten. ¿Está bien? Muy bien. Mirá, Coco, que serio que está listo. Ya está. En serio, Coco. ¿Le agradecemos? Hay otras informaciones. Bueno, seguiremos trabajando por los derechos de nuestros abuelos, dicen en Itusengo, que se realizó el primer encuentro de política pública para la tercera edad. Y si no te parece mal, con esto cerramos. Morón ya dispone de su presupuesto. Por mayoría y sin el voto del Frente para la Victoria, se aprobó la ordenanza, los recursos y gastos del municipio para este año. Director, un plano a Noemí. Le manda un beso grande a aquella cámara. Él es Raucho. Ah, le mando un beso grande. Gracias. Le falté. Sí. Directora. Directora, sí. Nos ha retado, Corvo. Con razón, debo remedarlo con un almuerzo. Yo me encargo, Bruno. Te lo mereces. Un abrazo. ¿Quiere ir a pasear en Zulqui? Pero, claro. Vamos a llevar. Bueno, programa interesante, me parece. Viene el agente del Frente Renovador. Va a estar el concejal Martín Marinucci. En un minutito nada más. Lo hago muy rápido. Luego vendrá... ¿Quién? ¿Cómo es? ¿El Vasco? Leandro Ugarte Mendí. Ahí está. Que, dicho así, usted no sabe, secretario de Planificación. Final de Rugby en Morón. ¿De qué? Rugby. ¿Cómo estás? Rugby Hold Down. Rugby Hold Down. Bien, Coco. Muy bien en inglés, Coco. Bueno, Ugarte Mendía nos va a hablar del Morón que se viene, el desarrollo estratégico y la planificación. Los tiempos no van a dar y vamos a estar cerrando con, quien fuera intendente, hoy concejal, el licenciado Lucas Gui. ¿Cómo para quedarse con nosotros? Digo yo. Nos acompaña todo el resto de la gente que hace posible que este programa esté al aire. Oh, mío. Muy bien. La semana que viene. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Oh, papal. Nada más. Oh, papal. Papal. Dale. Chis. 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 Contento, vengo una vez más a rendir lo que hicimos durante el año pasado, lo que vamos a hacer este año. Terminar las obras de cloacas, de agua corriente, las cuencas hidráulicas y los compromisos para las nuevas obras de tanto de parte de la Nación como de la provincia, que es un trabajo que seguramente tendremos que articular juntos. Poniéndonos de cara al pueblo de Ituzangó, rendiendo cuentas de todas las cosas que hicimos, la que nos falta para hacer y la que debemos hacer juntos para que Ituzangó siga creciendo. La gente está cansada de las mezquidades de la política y nos exige que les resolvamos los problemas. Para eso nos votan y tienen razón. Queremos convocarlos en un marco de apertura y pluralidad de ideas a que nos acerquen sus propuestas para construir el morón del futuro. Es acá, es ahora, es por nuestros próceres, por nuestra historia, por nuestros desaparecidos, por nuestros soldados y nuestros héroes de palminas, por nuestros viejos, por nuestros hijos. Hagámoslo todos juntos. Un Estado enfocado en el vecino debe tener como eje la atención de la salud. Estamos trabajando intensamente. Hemos logrado cubrir las 24 horas de guardia pediátrica, los 100 días de la semana. El objetivo de nuestra gestión es garantizar el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad para todos los vecinos de Búrnica. Es la hora de los vecinos, es la hora de su protagonismo, es la hora de los sueños, es la hora de Búrnica. Vengo a proponerles que trabajamos todos juntos para sentir el orgullo de Búrnica. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Muchas gracias. Bueno, ahí está el teléfono, a mí quería recordarlo, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo no? No el suyo, por favor. No, el mío no el suyo. Ni ese que anotaste tampoco. Tampoco. 4-4-8-9-3-1-5-4. 4-6-2-9-0-8-6-6. Bueno, nos visita el concejal Martín Marinucci. Hola Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir un ratito. Por favor. A las corridas entre la actividad y la familia. Y la familia. Bueno. Y la política, que te ocupa gran parte del tiempo. Le preguntaba recién, en broma, representante del masismo morón, que voy a decir, ¿hablas siempre con Sergio? Hace un rato hablás. ¿Tenés ese diálogo con Massa? Sí, constante. Alguna consulta, duda o intercambio de ideas sobre alguna situación en particular. ¿Vos le diste la idea que le diga a Mauricio que se presente en cadena oficial para dar todos los datos? Es natural de cualquier persona que uno espera, como ciudadano, esto lejos de ser dirigente político, que el presidente clarifique esta situación. ¿Cuánto hay de chicana entre uno y otro? Porque se tiran con todo de un lado, el otro le contesta con todo. En el medio está la gente, ¿no? La verdad que el 25 de octubre y sobre todo el 22 de noviembre pasado, cuando la ciudadanía argentina eligió un cambio, lo que espera es eso. Estuvimos el día martes viendo que detenían a Lázaro Báez y estamos también esperando a ver esta situación sobre las cuentas offshore o las empresas offshore del presidente, que no tiene un delito en sí mismo. Cualquiera de los que están acá o de los que estamos acá podríamos tener tranquilamente una sociedad en un paraíso fiscal. Pero sí genera sospecha y la verdad lo que preocupa es la omisión del presidente de haberla puesto en las declaraciones juradas como persona pública. Lo grave es eso, que la oficina anticorrupción que la dirige ni más ni menos que Laura Alonso lo dice expresamente que toda persona tiene que presentar, dentro de un montón de cuestiones, participación en distintas sociedades. Bueno, él participaba como director en una sociedad inscripta en Bahamas y bueno, apareció otra en Panamá. Hablas con Massa de que cada vez es más firme lo que se dice, que son la opción para dentro de dos años, que si hay que trabajar o para dentro de cuatro o no hablan de esto, no me mientas. No, no, si querés te lo transmito en función de lo local. Cuando uno aspira a cambiar la realidad de un distrito, de una provincia, de una nación, sin dudas que trabaja en función de eso. ¿Podemos ser la alternativa? Probablemente, digo, vamos a trabajar en función de eso. Ahora no a costa de que a la Argentina le vaya mal, a la provincia le vaya mal, al municipio le vaya mal. Esto yo lo he expresado públicamente siempre, se fue el ex intendente Gui, digo, hemos sido un bloque de concejales acompañando buenas propuestas del Frente para la Victoria cuando gobernaba y hoy en día, además de la relación personal con Ramiro, nosotros queremos que le vaya bien al intendente. Viste, dice Ramiro, ¿eh? Te das cuenta. Martín, ¿cuánto de lo que el actual oficialismo de Morón argumenta como herencia recibida pensás que es de tal manera, es de tal forma que pueda condicionar estos primeros meses de gobierno? Nosotros como equipo estamos preparados para gobernar a partir del 10 de diciembre. Digo, no nos íbamos a enterar de todo el 10 de diciembre. Sin duda que hay una deuda, una deuda no desde lo económico, una deuda también con la sociedad de Morón en obras, en infraestructura, en salud, de la cual uno ya lo veía porque era la demanda del vecino. Creo que el 10 de diciembre, cuando uno le ha tocado asumir, tiene que olvidarse de la herencia y empezar a planificar, en realidad a plantear cuáles son las políticas a llevar adelante en el próximo año de gestión, ¿no? ¿Y no están planteadas? Se han ido planteando. Creo que, digo, pasaron ya 120 días. Creo que uno tendría que haber planificado desde el momento cero. ¿Cómo viste el discurso de Ramiro Taliaferro en la apertura de sesión? Creo que estuvo cargado un gran porcentaje con el tema de la herencia y hubieron también lineamientos de gestión que me parecen importantes en materia de salud, en materia de seguridad y en materia de infraestructura. Creo que es positivo. Muchos aspectos tal vez no lo reflejaban el presupuesto que votamos la semana pasada, pero, digo, en función de expectativa con la colocación de bonos de la provincia y plata que va a llegar de provincia a Morón, alrededor de 120 millones de pesos, que no están reflejados en el presupuesto, pero digo, con la expectativa de que esto se ejecute de manera beneficiosa para el vecino de Morón. ¿Qué visión tenés de que no se haya presentado un nuevo encuentro, que no hayan acompañado, que no hayan ido? La verdad que fue sorprendente y me decía... ¿No lo esperaba? No. ¿El nuevo encuentro y el frente para la victoria? Y el frente para la victoria. No, bueno, es un único bloque ya. El nuevo encuentro no existe más, digo, no es chicana tampoco, porque vos creés que todo es chicana, el nuevo encuentro no existe más en el Consejo de Liberales. No, la comunicación oficial, de hecho, viene como frente para la victoria. Es frente para la victoria. Sorprende porque uno tiene que separar ahí las cuestiones, si querés, personales desde el punto de vista político, los enojos, porque estamos hablando de algo tan importante, ni más ni menos, que como iniciar un ciclo legislativo en el Consejo de Liberales de Morón. Con lo cual, la verdad que yo no esperaba que hubiesen tomado esa actitud, nosotros no lo hubiésemos tomado nunca, y nos decían compañeros que trabajan en el Consejo de Liberales de hace 30 años que es la primera vez en 30 años que esto sucede. Ahora, todo este escenario, Martín, tiende a polarizar, ¿no? A crear antagonismos entre el actual oficialismo de Cambiemos y el Frente para la victoria. ¿Qué lugar se hace el Frente Renovador en este escenario? El que mantuvimos siempre, a veces con buenos resultados electorales y en otra oportunidad no con esos resultados que uno esperaba, pero uno no tiene que ser hipócrita y tiene que seguir planteando lo mismo que sostenía en aquel momento que sí los vecinos no dieron el acompañamiento con su voto. Cuando dos extremos se van muy a los polos, generalmente se terminan juntando y creo que es lo que está sucediendo hoy también, ¿no? Digo, las actitudes de Cambiemos, desde los militantes hasta los dirigentes o funcionarios, terminan siendo casi un espejo del kirchnerismo en su último periodo, que fue el más criticado por la sociedad. ¿Vos no creés que es bueno que no haya mayorías como las hubo? Y que el diálogo, bueno, el Frente Renovador lo ha demostrado en la provincia de Buenos Aires y en el propio Congreso Nacional. ¿Esa política ustedes la van a seguir en Morón? No, absolutamente, lo hacemos desde el primer día. A principios de enero acompañamos en la declaración de la emergencia en seguridad y la emergencia económica, modificando el proyecto original de la emergencia económica, donde nosotros veíamos que un artículo podía ser perjudicial para el trabajador. De hecho, de los despidos que hubieron, en ningún caso se planteó que fue a causa de la emergencia. Hemos acompañado el presupuesto la última semana. No así, y en función de coherencia también, y lo que hemos hecho siempre, no así los poderes extraordinarios al intendente. Cada modificación de las partidas de ese presupuesto, que desea hacer el intendente, tienen que ir al Consejo del Liberante y discutirlo entre los 24 miembros para modificarlo. Bueno, esto es un vicio que viene de hace mucho tiempo. Exacto. Que se le otorgaron plenos poderes a los intendentes para modificar las partidas. Entonces, ¿para qué se vota el presupuesto? Con determinadas imputaciones, ¿no es cierto? Tampoco te enoje, Coco. No, no, pero es verdad. Pero es así, y la verdad que nosotros acompañamos el presupuesto entendiendo que es la herramienta que necesita el intendente para avanzar con su gestión de gobierno. Bueno, hemos hecho la crítica en el mismo recinto y estamos a disposición de los funcionarios en las distintas áreas para plantear por lo menos nuestra disconformidad porque hay imputación de muchas partidas que entendemos que son innecesarias en un momento donde el distrito de Morón necesita sin duda que esa erogación vaya a otros lugares. Bueno, tengo que cerrar. ¿Crees que van a ir más presos, además de Jaime, otros tantos? ¿Crees o querés? Bueno, ya vais. No, la verdad que querría que no. Querría que no en función de que ojalá no hubiesen corruptos. Claro, no es una buena noticia. Claro, digo, uno lo festeja pero también se tiene que poner triste. Pero no tengo dudas, digo, esto también es sospechoso, ¿no? Para la justicia. Como durante 12 años o los últimos dos años o los últimos cuatro parecía que no había culpables y en 100 días... De igual que apareció todo. Claro, aceleran las causas y empiezan, no sé si a trabajar o por lo menos a hacer cumplir el código penal, ¿no? ¿Seguís siendo hecha de Morón? Siempre. Eso no sé qué. Bueno, un beso a Osqui, Osqui Díaz. Es más de él que... Es fachero, ¿no? Sí, sí. Es el gigolo de Morón Sur. Es el gigolo de Morón Sur. Muy bien. Tiene 20 años. No lo conoce, no lo vamos a mostrar. Si no lo hace ahora que es joven, ¿cuándo lo hace? 20 años, tiene como 10.000 años. Yo lo conozco hace 20 años. Un abrazo a Pintos. Me está estudiando, Víctor. Un día vamos a hablar de la gente de comercio, que queríamos charlar con él, pero justo en el momento que estamos grabando el programa, está estudiando. Gracias, Martín. Gracias por la invitación. ¿Volvés? ¿No te separaste vos, no? No. No, no sé, porque viste que tan bonita que ocurren cosas. No, por suerte... ¿Seguro? ...firme en casa. Bueno, portése bien. Vamos a estar con el secretario de Planificación Estratégica, ¿sí? Después del corte, después de la pausa. Coco, que es confianzudo, dice, ¡Ah, vino el Vasco! Es un confianzudo. Gracias, Martín. Pausa, ya venimos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchas gracias. ¿Qué quería contar? Que no es buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, porque hablamos permanentemente de los despidos de trabajadores del Estado Municipal y en el caso de Urlingham, hoy el gobierno municipal de Juan Zabaleta efectivizó a 100 trabajadores municipales. Recordemos que en Urlingham también hubo no renovación de contratos, una manera de despidos y en este caso me parece que es un buen avance para de alguna manera establecer límites en la planta temporaria de los trabajadores municipales para que todos tengan los mismos derechos laborales. Con un laburo enorme en el sur, Ricardo González Dorman, el subsecretario de Transparencia Institucional y Control de Procedimientos, estuvimos charlando, nos mandó todo el detalle, no voy a decir acá, de los datos sobre directores, subdirectores. Ahí es una nueva solapita en la página web. Está ahí lo que gana cada funcionario, lo que tiene, lo que trae como patrimonio, me parece que está muy bien. Tanto se decía, Tagliaferro está ganando 34.279, con 74. Atento. Eso hay que donarlo a escolas. No, 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 no mangué nada. Tiene una casa en Castelar, te lo hago rápido, de 187.000 dólares. Tiene una casa en Esquel, que es a cuenta de una donación familiar de 40.000 dólares. Está declarado. Un formondeo de 27.000 dólares, ¿no es medio caro? No, ¿qué for es? Bueno, no lo conozco. Un plazo fijo, ha gastado mucho en tarjeta, y una hipoteca ahí de 492.000 dólares, está pagando los sueldos de Rebagliat y de Carolina Bartel, bueno, no tiene sentido contarlo. Y de quien está acá también, el Secretario de Planificación Estratégica, es el licenciado Leandro Ugarte Mendía. Hola, Leandro. Hola. Gracias, buenas noches. Ganás, a ver, lo tenía, ¿eh? 32.000, 31.000 en la función pública, y 27.000 por una actividad privada que tenés, o es licenciado en comercialización. Licenciado en comercialización. Me estaba contando en previo recién, ¿cómo fue? Le digo, ¿cómo te sentís en la función? Su cargo es ni más ni menos que Secretario de Planificación Estratégica de Morón, y me dice, mira, la política enamora, Raúl, ¿no? Termina enamorando, esto viene desde hace tiempo. La función pública enamora, es, en mi caso pasa a ser un estilo de vida. Yo vivo de esta manera, y de esta manera lo que me está pasando es que lo estoy materializando. Pero vivo así desde siempre. ¿Y estás pudiendo en este tiempo plantear el desarrollo que Morón merece? Sabemos que falta mucho, sabemos que debe estar acompañado no solamente por ideas, sino por presupuesto. Hay muchas cosas hechas, hay muchas cosas que faltan hacer, hay otras que faltan completar, y ahí es donde encontramos probablemente el problema que tiene que ver con el desorden en algunas cosas que se fueron ejecutando, o que faltan ejecutar, en cuanto al administrativo, financiero y demás, específicamente en lo que, en mi área compete, que tiene que ver con obras, específicamente. Me decías que es de una familia de acá, de jugadores de Ramírez reconocidos. Sí, de una familia muy conocida en Morón, a través de su hermano, ¿no es cierto?, que era uno de los jugadores más destacados del club Los Matreros. ¿Cuánto hace de eso? Guillermo fue Puma, mi hermano Guillermo fue Puma hasta el año 2000, desde el principio de los 90. Sí, un jugadorazo, pero mejor persona. Bueno, eso es lo más importante. Recuerdo haber escrito sobre... Me parece muy bien, Hugo Diciendo. Yo empezaba recién en el viejo diario La Opinión sobre deporte, y escribíamos habitualmente, y Ugarte Mendía era un apellido de referencia de la actividad del rugby de la zona oeste, sin duda. ¿Ustedes van a continuar con todo lo proyectado por el gobierno anterior con respecto al área central de Morón? El área central de Morón es un proyecto que lo que está hecho, está terminado. Es Coto. ¿Cómo? Que es Coto nada más. No, 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 no. Todo el resto de las cosas todavía no empezaron, ¿no? Lo que es el proyecto NACMO es el supermercado Coto, y a eso se le suman obras de viviendas y áreas comerciales. También en el espacio verde, que es la parcela que le queda, que es del municipio. Eso tiene que continuar. Hay un reproyecto que está presentando el grupo, que, bueno, es información que está en análisis. ¿Dónde estaría el espacio verde? El espacio verde está entre lo que sería Rivadavia y la vía. Y otra de las preguntas, hizo mucho énfasis el intendente Talia Ferro en la finalización de la cuenca Boquerón y de los lugares para que la gente no se inunde, ¿no? ¿Cómo va a ser esto y con qué plazo de finalización? Bien, Ramiro en su campaña hizo mucho énfasis en varios puntos, y uno de ellos fue que los vecinos de Morón dejen de inundarse. Y en esta, ni bien empezamos la gestión, Ramiro puso mucho foco, y su equipo también, en mejorar esta situación. Y la obra ícono es la de Boquerón. La obra de Boquerón, la obra hídrica, es una obra sencilla en lo que hace a obra en sí. Tiene la complejidad de la profundidad sobre la que se hace, y al mismo tiempo es que es toda in situ, no hay nada prearmado. Pero es una obra sencilla. Lo que recibimos es una obra realmente desprolija en cuanto al administrativo y lo financiero. El trabajo en estos últimos tiempos tuvo que ver más que nada con el ordenamiento, de los expedientes, parte de los expedientes no se tocaban, hacía cerca de un año. ¿Lo financiero es Nación y Municipio? Son fondos nacionales. Son fondos nacionales todos. Son fondos nacionales, pero es una obra que no tiene certificaciones desde el mes de agosto. Es decir, no se le contó a Nación cuánto avanzó la obra durante los últimos meses. Que lo que avanza es muy poquito, cerca de las elecciones, sobre la calle San Martín, pero se fondeaba con la segunda etapa. La verdad que eso es un manejo desprolijo. Ojalá vecinos estén mirando, estaban muy enojados, habían llamado a los medios. Es una obra que yo la visito semanalmente y en algunos casos más de una vez. Les toco el timbre a los vecinos y ellos me cuentan. Me gusta estar con los vecinos. Es que hay focos de inseguridad y hay gente viviendo en eso. Además la obra está abierta, es enorme. Y hoy el área de lo que sería Boquerón 1, en San Martín y Ortiz de Rosas, tiene una apertura aproximadamente de 40 a 45 metros y a una profundidad de 4 metros. Ni bien tomamos la gestión, por indicación de Ramiro, lo que hicimos fue emprolijar los vallados, despuntar árboles, colocar luminarias a nivel de altura media porque no pueden acceder vehículos para trabajo en altura. Porque está vallado, no se puede acceder. Y eso fue lo que se estuvo trabajando. Y hoy ya comenzamos, la semana pasada la obra ya empezó, retomó su ritmo y viene bien. ¿Tiene una idea más o menos de en cuánto estará terminada? Es una obra que, de nuevo, en la forma en que la encontramos es complejo ponerle un tiempo. En los planes lo tenemos. Pero por ejemplo hoy llovió, ayer también. Y ayer no se trabajó, pero juntó agua. Y ese agua hay que sacarlo para poder seguir trabajando. Una de las obras que fueron parte de la polémica casi durante la campaña electoral tuvo que ver con los túneles bajo nivel del ferrocarril, en algunos casos túneles que se inundaron durante la lluvia. ¿Cuál es el estado de esos túneles? Y si ustedes pudieron, de alguna manera, auditar el estado de esa obra, la calidad de esa obra. Bien. La obra de túneles son dos proyectos y tres túneles. Un proyecto es el túnel de Frenchas-Cuénaga y Saldías, y el otro es el de Matienzo, el de Palomar. Los de Morón, tanto el de Frenches como el de Saldías, están casi al 100% de su ejecución, no así en lo financiero. Que ahí tenemos una deuda importante con el proveedor. Son dos túneles que están aproximadamente entre el 95 y el 96% de ejecución. En lo financiero vienen muy, muy atrasados. Cuando hablas de lo financiero, ¿tiene que ver con que esto era pagado por el Gobierno Nacional? Era obra que se pagaba con el... que se pagó. O sea, no es fondo municipal, hay que aclararlo. No son fondos municipales, parte de los fondos de Nación ingresaron al municipio. ¿Ingresaron al municipio? Sí, sí, sí. ¿Y el municipio no libró los pagos? Y el municipio en su momento no pagó al proveedor. Y bueno, y esos son temas que se están analizando. Y bueno, a ver cómo es que ingresaron esos fondos y cómo es que salieron esos fondos. ¿Y qué pasa con el bajo nivel de Matienzo ahí frente al Colegio Militar? El paso nivel de Matienzo es otra obra muy, muy importante, probablemente de las más importantes en cuanto a su magnitud y su costo. Es una obra que cuando con Ramiro empezamos la gestión, la encontramos con un mantenimiento de ritmo básico, que es más que nada presencia por un tema de seguridad. No dejó de trabajar nunca, pero a un ritmo muy lento y que tiene que ver justamente con lo financiero. Bueno, nos quedamos sin tiempo. De todas maneras, como vecino, es la primera vez que venís, vamos a tener que charlar un rato. Cami promueve los espacios de comercio a cielo abierto y hay algunas ideas para Morón. Este es el Morón que se viene y que no... la obra no se detenga, de eso se trata. Por hoy, gracias. Muchas gracias. ¿Estás en pareja? Sí, sí, estoy casado con Natacha, tengo tres hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Iñaki, Mateo y Pilar. Bueno, compartilo. Muy bien. Es un pequeño presente. Si sos de la zona, conocés la confitería alemana de Castelar, Huguito Villarreal, nuestro responsable del catering y de que los invitados se lleven chocolates riquísimos. Probalos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Volvés, ¿no? Sí. El único invitado viene a grabar dos veces. Ay, Dios, Bartel. Bien, señores, vamos a charlar con el ex intendente Lucas Gis, si les parece bien, actual concejal. Después de esta pausa, se quedan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, por favor. No tienen nada que hacernos a mí. No, no, un café. Pausa, pausa. Ya le traemos, ya le traemos. Por favor. No, no, un café. No, un café. No, un café. No, un café. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quiere ver crecer. ¿Qué adelanto de ganancias? Que el 2016, que a cuenta del otro que viene, ¿cuánto mejor nos podría ir? Bueno, gracias Esther. Y gracias Corigliano. Sí, sí. Pero solamente no tenemos nombre. No me acuerdo su nombre. Nos visita el doctor Alonso, qué lindo tenerte, Dani, bienvenido. Viene de otro mundo el doctor Alonso. Bueno, ¿cómo presentar a este hombre? Viene de China, se va a cualquier lado, otro mundo, le digo, en serio. No me diga. Ah, ¿vió cómo lo sorprendo? Muy bien. Habla en chino. Recepta en chino. En mandarín. En mandarín. Bueno, un amigo, ustedes no lo conocen, lo habrán visto en el consultorio. Un gran profesional, por cierto. Bueno, nos pone muy bien porque nos une el afecto, porque le vamos a entregar el cierre del programa de hoy a charlar. Hoy concejal fue hasta diciembre del año pasado el intendente de la región, de Morón hablamos. Lucas, y Lucas, buenas noches. Hola, Raúl. Gracias, ¿eh? No, al contrario. ¿Cómo estás? Todos te hemos preguntado lo mismo. Bien, 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 estoy bien. Abocado ahora a la tarea legislativa, que tiene otros tiempos, otros ritmos. ¿Qué extrañas de la actividad que tenías como intendente? Y hay cosas que se extrañan, hay reflejos que uno no pierde, o al menos por ahora, quizás con el tiempo, pasar por la calle y ver algún problema y enseguida levantar el teléfono y, ¿qué teléfono? ¿A quién voy a llamar? No voy a atender nadie. Está muy bien. Le digo a mi hija. Está muy bien. Nada, esas cosas. ¿Y por qué cuando llegaste a la productora y antes de subir ya te juntaste con algunos vecinos? ¿Qué es lo que pasa automáticamente? Hay muchas ganas, sí, de debatir, de expresar. Hay muchas necesidades, muchas. Me pasa en la calle de querer comentar cosas. Están pasando cosas densas en la Argentina, se están tomando decisiones importantes que van a cambiar, a mi juicio, la matriz productiva y económica del país y eso se está empezando a advertir y hay preocupación y el tema del aumento tan importante de las tarifas y qué va a pasar con el empleo. Aparecen preguntas que no teníamos hasta hace algunos meses y eso se ve que, bueno, socialmente está empezando a aquietar un poco a la comunidad, pero la verdad que uno está preocupado porque la tendencia a partir de estos primeros 120 días de gobierno a mí me preocupa. Desde afuera se dice que hay que darle más tiempo, que es muy poco. No, está bien, pero ha tenido el tiempo suficiente para hacer una serie de concesiones a los sectores más poderosos de nuestro país y no ha habido tiempo para atender las necesidades más elementales, los sectores más desprotegidos. Pero Lucas, también recibieron un gobierno no perfecto. No, a ver, ahora vamos con... Dejaron una bomba que está estallando, ojo, no lo estoy defendiendo Macri, sino que también hay que ver un poco lo que pasó antes. Ahora nos metemos con eso, digo, pero ¿por qué con la misma celeridad con la que le quitaron las retenciones a las mineras, privando al Estado de recaudar miles y miles de millones de dólares, no se hizo una medida que está buena, que tiene que ver con quitarle el IVA a aquellos productos que son de la canasta básica y que también le harían a los sectores populares? ¿O por qué con la misma celeridad con la que se le quitó las retenciones al complejo agroexportador, sobre todo a los más grandes, no se le constituye la Asignación Universal a los sectores monotributistas que todavía no la tienen, que son cerca de medio millón de chicos? Digo, gobernar es priorizar, decía una presidenta que tuvimos hasta hace un tiempo. Digo, y evidentemente están priorizando, hasta ahora puede ser que el rumbo cambie, se rectifiquen algunas cosas y lo que uno quiere empieza a aparecer. Pero cuando te dejan la caja vacía, ¿qué haces? Pero es por lo menos contradictorio, Coco, si te dejan la caja vacía y vos resignás recursos, ¿por qué resignas los recursos de las... No, está bien, yo creo que de alguna manera yo no quiero justificar un sinnúmero de cosas que están afectando a la gente, esto es verdad, ¿no? Uno habla con la gente y está preocupada, ahí tenés razón, pero también hay que hacer análisis de cómo quedaron muchas cosas que no se actualizaron en tiempo y forma. Ahí es materia opinable, ¿no? Porque a mí cuando dicen hay que sincerar, sincerar también es una forma de convalidar determinadas decisiones. Digo, gobernar también significa saber afrontar, poner límite, establecer prioridades, fijar dónde se ponen las cargas del presupuesto. A mí me dicen, porque lo discuto con mis vecinos también, pero no, pero está bien. En algunos lugares me dicen, es cierto, se pagaba muy poco, y por qué en el interior se pagaba más, pero ¿y por qué no pensamos de qué manera podíamos desde el Estado, entre todos, contribuir para los que pagaban más en el interior, pagasen un poco menos y no igualar para arriba? Porque, en definitiva, cuando vuelve quizás ese pesito del bolsillo al sector asalariado, al jubilado, al docente, eso se retira del consumo. Si se retira del consumo es un comerciante que está vendiendo menos, si es un comerciante que vende menos, es un productor que le vende menos a ese comerciante y así eso impacta en el empleo y en el empleo. En la cadena. En la cadena, en un mundo convulsionado, porque vos decís, estamos en un mundo que florece, economías expansivas, demanda de nuestros socios comerciales, China que nos pide cada vez más, Brasil que está pujante, vos decís, bueno, tomemos estas decisiones, total, el saldo exportador nos lo resuelve todo. No, al contrario, lo que se viene haciendo en estos últimos años es compensar la crisis del mundo metiendo mucha fuerza en el mercado interno como motor de la economía y sostén del empleo fundamentalmente. Lo que hay es un cambio de esa matriz, de esa lógica, que a mi juicio es preocupante, puede ser que me equivoque y que pase aquello que los que defienden este programa, el programa económico, nos están diciendo que en el segundo semestre esto se revierte, que la inflación se modera, que llegan las inversiones y la economía logra... Yo no creo... Permitime que yo tampoco y sea un poco escéptico, en función de lo que decía Coco, el tipo que realmente labura y que se va a la mañana y que vive de un sueldo y el ingreso y el cable lo tiene que tener colgado cuando lo puede pagar, porque ya no lo puede pagar, porque me decían, han vuelto los tuppers a las oficinas, entonces aquel kiosco de enfrente, esto es una experiencia de alguien que vendía el sándwich del mediodía o la ensalada, bueno, no la está pudiendo vender, que era otro ingreso, son cosas realmente preocupantes. Pero bueno, ¿qué cosas no pudiste, ya les doy, hacer que sientas que en tu gobierno, qué macana, no hice tal cosa, pero que vos sepas que fue un peso, algo importante para Morán. Mucha, mucha. No, pero algo en particular. Algo importante, algo importante. Lo primero que se me viene es, a mí me hubiese gustado darle mucha más operatividad a las UGC, convertirlas en actores con capacidad de desarrollo concreto en el territorio. ¿Habían arrancado así en el principio? Arrancaron así, las dotamos de una serie de herramientas, de gestión de servicios más que nada, cuestiones más propias de la agenda administrativa, y no tanto de la capacidad de intervención urbana, de trabajo, y de respuesta con muchas de las cosas que son... Como eran las viejas delegaciones. Como eran las viejas delegaciones, digamos. Crecimos en un aspecto, claro, pero no lo fortalecimos tomando lo bueno que tenían las viejas delegaciones, las que no tenían capacidad de hacer y daban respuesta, y la verdad que yo me saco el sombrero por los compañeros que estaban al frente de las UGC, porque hicieron un trabajo formidable con las herramientas que tenían. Pero si vos me preguntás, lo primero que se me viene a la cabeza tiene que ver con eso, entre muchísimas otras cosas. ¿Tenés más tiempo ahora? Tengo más tiempo, sí, recién lo compartíamos. Y, Lucas, ¿por qué pensás que pasó lo que pasó en Morón? Un poco esgrimiendo estos argumentos que vos sostenías recién, ¿se debatió en el nuevo encuentro por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Qué cosas se podrían replantear a futuro también para que recuperen el centro de la escena política? Yo creo que Morón no fue ajeno a una voluntad de cambio mayoritaria que se vio en la provincia y se vio a nivel nacional, que Morón suele reflejar muy consecuentemente, ¿no? Si uno ve... Es casi una media. Es casi una media. Cómo se dan los fenómenos electorales. Obviamente, en el plano interno nosotros hemos hecho autocrítica, reflexión, qué fallamos, en dónde tenemos que rectificar el rumbo. No pretendo incomodarte, pero vos te fuiste con una imagen de consideración positiva muy alta de parte de la sociedad de Morón. De hecho, te suele y te sigue pasando que los vecinos te siguen hablando hasta casi como intendente. Se replanteó el tema de las candidaturas, porque detrás, si bien hay un trabajo en equipo, si bien hay un proyecto político, por algo alguien está como representante de esa idea. Sí, está buena la pregunta. Yo a veces lo que advierto es que hay, por momentos, una cuota de reconocimiento, de respeto que trasciende lo electoral. ¿Qué digo con esto? Que a veces me saluda en la calle, me ha pasado porque me lo han confesado. Gente me dice, bueno, intendente, ex intendente, lo buscas, con afecto, cariño, qué lástima, que yo no los voté. Vos separás eso. Tiene que ver con muchas cosas, con nuestro desarrollo en estos 16 años. Tiene que ver con una... a mí me da esto que decíamos recién, la sensación de que había una voluntad ya definida de cambio, en donde lo que se ponía en juego, a nuestro juicio eran dos modelos claramente de país, que no todo el mundo lo leyó así, para nosotros se ponían en riesgo cuestiones como estas que estábamos hablando recién, para importantes sectores de la sociedad eso no estaba en riesgo, estaban como ya incorporadas, naturalizadas, y todo lo que tenía que venir era nuevo y si era nuevo era mejor. Más allá de los nombres propios que encarnasen las candidaturas. Igualmente en la campaña se dijo mucho, no vamos a cambiar lo que se hizo hasta ahora. Era uno de los lemas de campaña. Sí, que empieza a verse que no es del todo cierto, porque es cierto que van pocos días, son 120 días, ya se puede empezar a ver el rumbo, pero tampoco se puede hacer un análisis tan concluyente de una gestión de gobierno, porque, insisto, un poco más de 100 días de gobierno. También es cierto, Lucas, que vos siempre fuiste más moderado, porque noto que el resto de los muchachos, Hernán Sabatella, Diego Espina, por dar algunos nombres que te acompañan en el consejo, están como más enojados, más dispuestos a la batalla, ¿o me equivoco? Más dolidos, ¿cómo los entendés? No, 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 a todos nos atraviesan las mismas sensaciones. Tiene que ver también con los perfiles de cada uno. Con los estilos, ¿no? Un poco los estilos de cada uno también. Los estilos y qué tenazes, ¿viste? En la cancha vos necesitás que alguno hace adquero, el otro que juega cinco, el otro que haga goles, y a algunos les salen mejor unas cosas, a otros dos. Y tienen cinco fajadores por el momento. Este hombre. ¿No? Un chicho serna, digamos, tiene por ahí raspando. Ahora, Lucas, yo le entiendo una cosa que me da la impresión que el Congreso Nacional, y seguramente los consejos deliberantes, van a ser co-gobierno, cosa que no lo verán antes. El hecho de la necesidad de buscar consensos, como se lo ha logrado para el pago a los hold-outs. Sí. A ver, esto tiene mucho que... Fondo buitre, bueno, lo aprendió y lo quería meter. Me salió bien. La pronunciación es impecable. Fondo buitre. Detestable, detestable, pero con un fallo firme en Estados Unidos. Pero, por eso no... No, 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 está muy bien. Bueno, me refiero a que el papel de la legislatura va a ser muy importante. Vidal no va a poder gobernar la provincia si no hay acuerdos en la legislatura. Sí, es cierto. Lo mismo le pasa a Macri si no hay acuerdos en el Congreso. No sé cómo unirata a Claferro, el Morón, pero también por ahí puede haber un cambio y en ese cambio va a tener que negociar. Cuando hablo de negociar no estoy hablando de cosas puras. No, no, de... Negociar política. Espera, en ese cambio, para ver si lo puedo enlazar, por algo no participaron cuando la apertura de las sesiones, digo, no fueron. No, no, porque... Decidieron, decidió no... Sí, se decidió no participar porque entendimos que no se había respetado un acuerdo, que tenía que ver... Por varias cosas, digamos. En primer lugar, por el tema de la asignación de las responsabilidades en las comisiones, digamos, quién iba a presidir cada una de las comisiones. A nuestro juicio no se respetó la proporcionalidad que hoy tiene el Consejo Deliberante y las comisiones fueron asignadas en desmedro de esa proporcionalidad. Básicamente, entendíamos que nosotros teníamos que tener mayor nivel de responsabilidad en comisiones, más comisiones que las dos que finalmente tuvimos. Por un lado, por otro lado, se da en el marco de un proceso de despido que está viviendo el municipio de Morón y entendíamos que esta podía ser una iniciativa también de algún modo a solidarizarse con esos trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos, que son cerca de 250 aproximadamente. Es un número estimado porque no hay una lista, es en función de los trabajadores que nos vienen a ver a nosotros y aparte de ahí tomamos nota. pero en ese clima consideramos que no debíamos participar. No es una constante ni mucho menos, hemos acompañado... Ustedes estuvieron en el tratamiento del presupuesto. Sí, estuvimos en el tratamiento del presupuesto. Votaron en contra, por supuesto. Lucas, mencionabas recién el tema... En el aumento... Perdón, mencionabas... La podés hacer después porque me di vuelta... Sí, por supuesto. ¿Te habla el televisor? El televisor blanco y negro. Ah, el señor televisor. Volvimos a hablar blanco y negro que es vintage. Bien, muy bien. ¿Cómo serían empresas offshore? Bien. Se le queda que la elección llegó hasta soldados. No, que venía bien, Coco. No te he visto, Lucas, en ninguna empresa offshore. No, no, no. ¿No nunca estuvo offshore? Sí, tengo varias. ¿Cuántas veces cruzó? Ay, Dios. Bueno, por favor, Noemí, el agua que tomamos es de Cimes. Nuestro querido amigo Goncalves Novo. Cimes en botelladora Goncalves Novo. Soda en sifón, agua en botella, botellones. Dispenser de agua fría y caliente. Nuestro objetivo es brindar productos confiables de excelente calidad. Unión 3.479 Ciudad de Isla. 4, 6, 5, 3, 5, 3, 2, 4. Cada vez es mejor lo que da. La verdad que es un placer escucharla, Noemí. Muchas gracias. Pero me dice el intendente, ¿no tienen auspiciante Traverso? Me preguntaba el ex intendente y digo, ¿cómo no va a estar Alberto Traverso? Traverso, más de 70 años de trayectoria comercial. 71. Sí, sí, sí. Traverso de Alerjú Sociedad Anónima. Traverso tiene todas las mejores marcas de alimentos balanceados para sus mascotas. Traverso Sociedad Anónima. Todas las marcas y su exclusiva línea de productos Galgo. Traverso Sociedad Anónima. Abrance 1400 y Tusain Go. 4, 6, 2, 3, 3, 8, 3, 2. Traverso tiene las mejores marcas y Coco. Mire, le voy a decir algo que está vinculado al momento que vivimos. Él, a pesar de todo, va a seguir teniendo los mejores precios. Mirá, espero que esté de acuerdo otra vez. Bueno, espero que avale Traverso. Ahí está el teléfono y está el WhatsApp por las dudas, por las preguntas, por las inquietudes. Las buenas y las que no son tantas. Lucas, recién mencionabas el tema como una de las razones por las que no asistieron a la apertura del periodo de sesiones ordinarias, el tema de los despidos en Morón. Lo que argumenta el oficialismo es que se trata de no renovación de contratos. Y esto nos lleva a un común denominador en todos los municipios en donde hubo cambio de gestión, de signo político en la gestión. Pasó en Urlingan también cerca de 300 despedidos o no renovación de contratos. ¿Esto por qué se da? ¿Por las cuestiones que tienen que ver con la fragilidad y la estabilidad del trabajador municipal? Sí, responde en principio a eso, con las características de ese... Quiere atender, intendente atienda. Por ahí es la persona, por ahí es un reclamo. No hay problema, queda más fresco. Ya casi no me llama nadie. Por eso atiendo. Ahora que me llama, si insisten, te cortamos el micrófono y te atienden. Le pidió al productor que lo llamara, inclusive. Mientras estamos en la nota llamada, sí, llama varias veces y yo no apago el teléfono. Perdón. No, en principio tiene que ver con eso. Nosotros heredamos un... Cuando empezamos la gestión, teníamos casi la mitad de la planta en condiciones de transitoriedad. Ese proceso lo fuimos revirtiendo, pero nos quedó alrededor del 20% de la planta en condiciones de transitoriedad. Pero no son los únicos, Lucas. Es una costumbre de la administración pública. Sí, pero no está bien. No, no, es precarizar de alguna manera el empleo. No era empleo precario porque tenían todas las contribuciones, con todas las garantías de la ley, pero básicamente no tenían el derecho a la estabilidad. Pudimos hacer un avance importante con un proceso de efectivización que fueron por distintas áreas. Ahora, nos quedaron 800 y pico de trabajadores y trabajadoras en condiciones de transitoriedad. Es cierto que de eso se valen para poder prescindir de los servicios de estos trabajadores y trabajadoras. Yo lo que denunciamos es que detrás de un trabajar no solo está despedido, no solo está el drama de esa familia, no solo el impacto que eso tiene sobre la economía local, sino además hay un Estado municipal que también de algún modo se empieza a reconfigurar porque cuando casi áreas completas se disuelven son servicios completos que no se prestan. Hace un tiempo tuvieron la decisión de desafectar a casi el total de las trabajadoras del plan Nacer, que hacían un trabajo administrativo muy importante que era el vínculo entre esa mamá que iba al hospital para hacerle llenar los formularios, para que finalmente acceda al calendario de vacunación, a la asignación universal, a los controles de embarazo. ¿Eso no se reemplazó de ninguna manera? Y lo que nosotros hemos visto es que en estos tres meses, de las 27 trabajadoras, con suerte llegan a la mitad. Afortunadamente, por las circunstancias que fueran, por la intervención nuestra, por la denuncia pública, por la acción de las mismas trabajadoras, lograron reincorporarse alrededor de 13, pero hay otras 14 que quedaron afuera. Y nuestra presunción, y con preocupación lo decimos, es que no solo está el drama de esas trabajadoras despedidas, sino que hay servicios que no se están prestando. Ustedes también cobran menos como concejal ahora, ¿no? Sí, sí, sí cobramos. Yo pasé de cobrar 33 mil pesos como intendente, ahora cobré 12 hasta la liquidación de febrero, pasamos a 16 en la liquidación de marzo. Lucas, ¿qué sentís vos cuando uno va al Consejo Deliberante y está escuchando todas las críticas que hacen otros concejales allí y que van específicamente a tu persona? ¿Qué es lo que sentís? Porque yo te veo que estás, que no lo refutás en el momento, no peleás ante eso. ¿Qué es lo que sentís como persona, como político? En principio son las reglas del juego también, ¿no? Cuando las críticas, las demandas, las observaciones son con respeto, uno las toma y con algunas hasta puedo coincidir y en otras no. Y cuando uno las considera relevantes y que son pasibles de ser refutadas porque pueden dar lugar a un debate rico, sí, de hecho hubo una declaración de la emergencia, la emergencia económica, administrativa, financiera, que se declaró a mediados de enero, se hizo sobre lo que yo entiendo que es una hipótesis equivocada, que se terminó de corroborar con el envío del presupuesto. Desde el oficialismo hablaban de una deuda, fueron diciendo distintos números, arrancaron con 60 millones, Tagliaferro, en el momento de su asunción, el 11 de diciembre, después ese número creció a 90, después pasó a 120, después a 170, y se llegaron a decir números cada vez más desorbitantes en el Consejo Deliberante. Ahora, cuando mandan el presupuesto, en el presupuesto que se tiene que consignar la deuda con la que se va a afrontar ese ejercicio fiscal, se pone una deuda de 60 millones. La deuda que nosotros dijimos que había. Y uno dice 60 millones y es un número importante, pero tenés que ponerlo en un contexto, para saber si es mucho o es poco. 60 millones de un presupuesto para este año de 2.200 millones, y 60 millones que arranca el Ejecutivo este año con un saldo en las cuentas bancarias disponible de 46 millones de pesos. Es decir, los 60 millones se componen de muchas deudas con distintos proveedores, pero a su vez con 46 millones de libre disponibilidad en el Banco Provincia. Y esto es lo que se demostró con la firma de los organismos técnicos del Ejecutivo, plasmado del presupuesto que se votó días pasados. Me queda poquitísimo tiempo. ¿Han interpelado a Russo, el doctor Russo? O por lo menos por esta cuestión de salud, que se hizo frente al dengue, ¿no? El tema del dengue. ¿Les satisfizo la respuesta? Parcialmente. Parcialmente. Nosotros entendíamos que no se estaban arretrando todos los medios. No, todos los medios. Sobre todo lo que tiene que ver con la interacción con la comunidad. Porque descartamos que lo que dependa del trabajador municipal se está haciendo todo y está bien. Pero después hay muchos espacios que son muy interesantes trabajar para lo que tiene que ver con la prevención, que es con la comunidad, en las escuelas básicamente. En las escuelas, con las instituciones de la comunidad, con los centros de jubilados. Que si vos no llegás, a nosotros siempre nos resultó muy efectivo llegar a las casas vía los pies en las escuelas. Entonces, le mandábamos el off con la cartilla, con la documentación, con el material de concientización. Lo mismo con los centros de jubilados, lo mismo con los promotores comunitarios. No limitarse a la intervención del Estado con las direcciones que uno tiene, que eso obviamente hay que hacerlo y tiene que ser el puntal de gestión. Pero a eso hay que complementarlo con toda la masa crítica y voluntad organizada que puede tener la comunidad a través de sus instituciones y de las escuelas fundamentalmente. Bueno, otro día con tiempo seguimos charlando. Dos o tres cosas buenas que hayas visto del gobierno. Más allá de que me dijiste, mostralo, este es el librito municipal, digo, librito, no sé cómo se llama. Sí. Que lo elogiaste, me dijiste. A mí me parece que está bien, que está bien logrado. Mostralo, como si querés desplegarlo, allá aquella cámara, la de Agustín. Me parece que está bueno. ¿Qué más? ¿Algo que te haya parecido importante de la gestión de Tagliaferro hasta hoy? No, me parece que el espacio público en general está cuidado, está bien. ¿Tenés buen diálogo con él? ¿Te hablás? Hasta el 11 de diciembre intercambiamos varias veces. Llamados por teléfono, estuvimos reunidos, ajustamos cosas propias de una transición que pretendía ser ordenada, como merecía nuestra gente, la comunidad de Morón. Después del 11 de diciembre no volví a hablar y cruzamos dos palabras el 2 de abril pasado en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y del Caído en Malvinas. Bueno, nos vamos, Lucas Gui nos acompañó. ¿Alguien no te llamó y hubieses querido que te llame y sentís ausencias que son importantes en este tiempo? No, no, afortunadamente las presencias que necesito las tengo. No perdimos lo de Hugo Villarreal, nuestros regalos de la confitería alemana. Un abrazo grande a Hugo. Lo que pasa es que yo estaba acá para avisarme que estaba, debo confesar un secreto, hasta ahora lo puedo decir con las palabras que corresponden, Coco me tocó la cola. Estaba hablando Lucas Gui, me tocó la cola y me dijo, no era necesario, no era necesario. Gracias, Milla Regal, gracias. Alonso va a pasar a buscar algo también, la entregase todo, claro. Alonso es el que lo prohíbe. Gracias a Hugo. Así que no tiene derecho. Lo debería prohibir. A ustedes le prohibiré y sigue. Nos vamos, nos vamos. Bueno, gracias, Noe. Gracias. Nos vemos la semana que viene, Noemí. Nos vemos la semana que viene. Las luces que ustedes ven casi psicodélicas no están hechas a propósito. Chau, Negro. Chau. Gracias. Coquito, que andes bien. Buena semana, familia. La vida es una sola y pasa rapidísimo. Para no dejarla pasar, tomala. Chau, hasta la semana que viene. Gracias. Chau.